Bueno, con respecto al tarifazo a la luz, nosotros no conocemos el recurso de amparo que, según informaciones periodísticas, han presentado el bloque del Frente para la Victoria de Concejales. La mayoría de los recursos de amparo actuales han cuestionado la falta de audiencia pública previo al aumento de tarifas. Los funcionarios del área energética, como Aranguren, tienen intereses referidos a la misma área. Hay varios casos que los inhibiría de actuar. Pero referido al recurso de amparo, el recurso de amparo retrotrae la situación tarifaria a la situación anterior si es que se le da curso. Hoy lo único que sabemos es que se ha presentado. Esto no da derechos para impedir que la persona deje de pagar o pague a lo anterior. La mera presentación no paraliza, no suspende la obligación de pago de las tarifas. La tarifa de la luz y la tarifa del gas son empresas ambas que hacen cortes de luz y de gas por falta de pago. En Moreno ha habido cortes de luz por falta de pago. Lo que puede hacer el usuario en espera es demorar al segundo vencimiento y ver por los medios si hay alguna novedad en este recurso de amparo. Ampararse o no pagar en función de que hay un recurso de amparo presentado no resuelto por el juez es una mala política para el consumidor porque después va a tener que pagar con intereses y la empresa se los va a facturar. Para resolver no pagar hay que esperar una sanción firme del recurso de amparo. Por otra parte, muchas veces en primera instancia se da la razón al que recurre en defensa de los derechos del usuario y después en la Cámara revierte por ser un hecho formal el que motivó el recurso de amparo. El problema que hay es que muchos usuarios tienen tarifa social el bimestre anterior. Este bimestre ha sido de mucho frío y entonces aumentó el consumo. Al consumir en este bimestre, más que en el bimestre del año pasado, que fue un otoño caluroso, digamos, templado, se gasta de más. Al gastarse de más, lo que sucede es que se pierde la tarifa social. Entonces, se sigue teniendo gratis el primer porcentaje de 150 kilovatios, siempre eso lo tiene una persona que accedió alguna vez a la tarifa social. Pero después de los 150 tiene tarifa plena. Y entonces hoy, casi dos tercios de los usuarios han perdido la tarifa social porque este es un invierno más crudo y entonces al ser un invierno más crudo se consume más y pierde la tarifa social. Esto es un tema legislativo, es un tema de la ley. Es inadmisible que se pierda la tarifa social en función de que hace más frío porque justamente una familia vulnerable, el Estado la tiene que proteger. Si no la protege en el momento que hace más frío, ¿cuándo la tiene que proteger? Y consume lógicamente más que el invierno pasado o en el otoño pasado porque realmente la tarifa, la situación del frío ha sido mucho más intensa y entonces tanto en el gas como en la luz se ha consumido más. Nosotros estamos lunes, viernes y sábado por la mañana de 9 a 12 y media, una, y estamos el sábado especialmente como un día distinto de un día de semana para que se pueda acercar a la asociación en Sabedro 87, totalmente gratuito y le aconsejamos, le explicamos como hace cerca de 10 años que venimos realizando. ¡Gracias!